Hola, soy Máster Del Pé. Bienvenidos al Retiro del Camino del Buda. Este retiro es muy importante porque el Señor Buda es el ser humano más avanzado en el planeta, dado que logró el primer nivel de la octava iniciación, que es la más elevada disponible. Estaremos haciendo un seguimiento desde el lugar de su nacimiento al lugar de su iluminación hasta el lugar de su muerte. Tenemos que ir a 12 destinos, pasando por ciudades y pueblos, y al menos 15 lugares sagrados, destinos sagrados y museos para poder entender el aspecto más profundo de la vida del Señor Buda y lo que llamamos el budismo esotérico. El punto culminante del retiro involucrará la meditación de la luna llena de acuario, que es uno de los más importantes del nuevo poder, amor y luz durante esta época, para recibir durante el periodo de la luna llena. Y coincide con la visita al lugar de nacimiento del Señor Buda. Luego volaremos tres veces a distintos destinos, así que necesitamos tiquetes locales e internacionales que compraremos porque sabemos a dónde estamos yendo y tenemos que asignar los días y las fechas específicas, por eso debemos comprarlos con antelación. Tenemos dos viajes locales y un viaje internacional. Si vamos de Delhi, tenemos que ir de Delhi a Kathmandú y de Kathmandú a Bairanjawa, que es la ciudad más cercana al lugar de nacimiento del Señor Buda, y luego cuando volvamos a India, tenemos que ir de Padna a Delhi. Así que involucra la combinación de vuelos y viajes internacionales en buses con aire acondicionado. Este retiro es muy importante porque también estaré revelando el nuevo camino de la nueva humanidad y el nuevo desarrollo del mundo en este periodo de transición desde la era de Pisces a la era de Acuario. También es importante que para aquellos que quieren ver la región de los Himalayas, en Nepal, también la verán, particularmente cuando aterricen yendo a Kathmandú, verán los picos de las montañas del Himalaya que se sumergen en las nubes. Es muy espectacular ver esto. Quisiera también pensar que si ustedes quisieran venir dos días antes, también pueden participar en el curso del tercer ojo que se ofrecerá dos días antes del retiro en Nepal. Para aquellos que quieran revisar el curso del tercer ojo, la maestría del tercer ojo pueden venir con antelación. Aquellos que vienen por primera vez al curso del tercer ojo deben venir el 7 de febrero para participar en el curso el 8 y 9 de febrero. Y el 10 de febrero al 18 de febrero será el retiro. Es un momento importante para todos nosotros porque la humanidad avanzada alrededor del mundo vendrá a los lugares donde ha sido anclado la iluminación del Buda. Estaremos cubriendo lugares importantes, incluyendo Kathmandú, donde iremos a tres destinos importantes en Kathmandú. Y cuando vayamos a Lumbini, cubriremos los cinco templos más hermosos en el budismo y el templo de Mahadeva, que es donde el señor Buda ha nacido, y todavía hay una piedra donde se marca su lugar de nacimiento. También iremos a Tilarikut, que es donde vino, donde estuvo el reino de los padres del señor Buda, y donde lo criaron hasta que renunció él a su reino. Estas son ubicaciones importantes. Hay también otras localidades importantes que verán en el video, que incluye las tumbas que son santuario de sus padres en el reino de Tilarikut. También iremos a la ciudad donde su madre nació. Ahora, de allí iremos a santuarios iluminados, donde el señor Buda dio su sermón y sus enseñanzas a sus discípulos avanzados. Iremos a muchos destinos, incluyendo las cuevas, donde meditó cuando viajaba de Nepal a India y de India a Nepal. Hay muchos lugares importantes, incluyendo el lugar donde estaba la universidad más antigua en India. Al viajar con el grupo, estaremos hablando de el budismo esotérico, iluminándolos no solo en términos de las enseñanzas del budismo normal, sino del budismo más avanzado, que no ha sido enseñado a los grupos. Ahora, los que quisieran venir al retiro van a conocer personas y buscadores avanzados de alrededor del mundo y conocer a su nueva familia y amigos espirituales, que viajarán con ustedes, no solo en este viaje en el retiro del camino del Buda, sino como un camino de servicio espiritual. Así que quisiera darle la bienvenida a todos ustedes que son calificados para venir, dado que deben haber tomado al menos los niveles 1 y 2 de Be Well Science para poder comprender muchos de los conceptos que estaré usando, dado que usaré muchos servicios espirituales usando técnicas esotéricas y usando tecnología espiritual muy avanzada para poder traer una sustancia nueva y guiar esta sustancia a ser distribuida a todos los reinos y al mundo. Así que este retiro es una experiencia única en la vida. Quisiera invitarles a todos a participar. Hola, soy Máster del PE. Bienvenidos a Lumbini. Lumbini es la ciudad donde el señor Buda nació. Tienen que tomar un vuelo de Devdaha, que son 35 minutos desde Kathmandu, en Nepal. La idea es rastrear las raíces del Buda desde que nació como Siddhartha en este pueblo de Lumbini. Es un pueblo callado, donde hay muchos lotus, y es un pueblo simple. Pero aquí es donde uno de los más grandiosos avatares de nuestra era, en la Tierra y la humanidad, se encarnó. Así que bienvenidos a Lumbini. Este será parte de Beats, nuestro viaje mundial para aprender filosofías, religiones y culturas mundiales. En Tilarakut, es el reino antiguo de los padres del Buda, el rey Lután y la madre Mahadevi. Aquí excavaron y encontraron reliquias, monedas y otras cuestiones del reino. Esta es la puerta occidental, y también iremos a la puerta oriental, donde se decía que el señor Buda salía en sus peregrinaciones. Esta es la salida oriental del reino del padre del señor Buda. Este a veces se le llama Mangala, o la puerta este, que tiene un buen Feng Shui, y es una buena energía para la renunciación y para la vida espiritual. Este es el palacio del rey Lután y Mahadevi, los padres del señor Buda. Y este es el reino de Tilarakut, que se le llama el Kapilabastú Antigu. Estas ruinas fueron excavadas del siglo VI a.C. Este lugar es un lugar muy importante para el peregrinaje de los budistas, porque este es el lugar donde el señor Lután, el padre del señor Buda, después de su iniciación, el señor Buda lo encontró aquí por primera vez, e hizo este lugar como un lugar de inauguración para orar y donde se reunían sus discípulos. Estos santuarios pertenecían a los lugares de entierro de los reyes, donde también llegó Almada Samadhi, y era el santuario de su madre, Mahadevi. Estas son las estupas gemelas que conmemoran el lugar de San Mahasamadhi, o el lugar de entierro. Este lugar conmemora el lugar de entierro. Y este es el santuario del padre, el señor Lután, y este otro santuario es de Mahadevi, su madre. Y esta área, esta ubicación que se llama Kapilavastú, es el reino del padre del señor Buda. En Tilaerakut, el reino de Tilaerakut, toda el área de Kapilavastú, hoy día tiene el mismo nombre que tenía en el sexto siglo antes de Cristo. Este es el lugar donde el señor Ashoka, en el siglo 49 antes de Cristo, erigió un pilar, y se cayó, y este es el ancla. Y este es un lugar especial, donde hubo otro Buda, probablemente en ese momento, un Arhat, se le llama Buda algunas veces, o Karajamuni, Buda, o un Arhat. Aquí nació, así que este, esta es una descripción, una combinación de Pali, sánscrito, y lenguaje Brahmi. Así que este lugar es especial para los budistas, que aquí es donde quieren también peregrinar. Este es Tagrajawa, que es el lugar de entierro de varios monjes, que fueron asesinados por su fe, fueron enterrados aquí. Así que este es un lugar budista, de peregrinaje importante, para conmemorar la muerte de miles de monjes, que fueron asesinados por su fe. Bienvenidos a Ramagram. Esta es una de las estupas más importantes, que se ha construido, como santuario, de una de las ocho reliquias del señor Buda. Que el señor Ashoka intentó llevar de aquí, pero el rey de esta área no lo permitió. Así que esto se convirtió en un santuario y una reliquia. Bienvenidos a Grigkut, en el área de Rajgir. Este es un área donde las personas se creen que el señor Buda ha meditado y se ha quedado algunas veces en su viaje de Nepal a India, a Budigaya, donde fue iluminado, y de allí, de vuelta a Nepal. Así que este es un área importante para los peregrinos turistas, porque hay dos cuevas donde se cree que han sido usadas por meditadores, y uno de ellos es el señor Buda, en su viaje a distintos lugares. Este es lo que queda de un monasterio del séptimo ciclo antes de Cristo, en Grigkut, en India. y esta es una estación donde las personas vienen en su viaje de Nepal a Buda Gaya o de vuelta a Nepal, y se dice que en esta área hay dos cuevas donde el señor Buda se creía que ha meditado y se ha quedado en sus viajes. Bienvenidos a Grigkut. Esta área se cree que ha sido una cueva y un área de alojamiento para los yoguis y para los meditadores. Esto incluye al señor Buda. Así que este es el área de Rathgir en Grigkut, donde se cree que ha sido usada por el señor Buda como lograr para meditar. Así que esta es una cueva y hay dos de ellas y protege a las personas que quieren meditar y creo que las personas acá creen que el señor Buda ha pasado por acá meditado en su camino de Nepal a Buda Gaya y de vuelta a Nepal. Así que espero que puedan venir acá y experimentar la tranquilidad y la calma interna que se puede experimentar en este lugar. Bienvenidos a Kushinagar. Este es el lugar de muerte del señor Buda donde llegó a su Mahasamadhi. es un lugar de peregrinaje muy importante para los budistas y este monte fue excavado y encontraron esta estupa que simboliza el lugar de muerte del señor Buda. Es un lugar parte importante del peregrinaje de los budistas y es la última parte de su vida, el Mahasamadhi. Bienvenidos a Buda Gaya en Bihar, India. Este es el lugar específico donde el señor Buda llegó a la iluminación en su cuarta iniciación. Estamos explorando hoy día la idea de dar a todas las personas o exponerlos a los templos y a las áreas donde él ha caminado y donde dejó sus huellas. Así que bienvenidos al templo Budi en Buda Gaya. Bienvenidos a Madhakuar. Este es uno de los lugares donde el señor Buda oraba y donde permanecía y se dice que en este lugar se enfermó. Así que este es un monumento con una estatua y abrieron este lugar específicamente para nosotros porque queremos hacer un ritual de transformación y donación a Lumbini y a Buda Gaya y a todos los lugares especiales del Budismo. El camino del Buda y el peregrinaje en este este es un lugar uno de los lugares más importantes donde está el centro de cremación y antes de su última ceremonia. Este es un lugar sagrado para los budistas. Así que vamos a hacer un ritual cantando el Om y el Am para transformar este lugar. Este es Mahabadi donde llegó al Mahasamadhi o a la muerte. Este es un lugar donde murió en Kushinagar en India. Estas son semillas de loto malas que son bendecidas por mí mediante que hemos meditado en esta área de Mahanirvana del Señor Buda. Este es un lugar especial de peregrinaje para los budistas porque este es el último lugar donde el Señor Buda existió físicamente y murió y llegó al Mahasamadhi. Es un lugar espiritual con una energía muy elevada. Meditamos acá pudimos meditar en su lugar de Mahasamadhi. Así que estas malas han sido bendecidas y consagradas como amuletos para llevar la nueva sustancia de iluminación, amor y sabiduría. Gracias por ser pacientes terminando nuestro video. Va a ser más grandioso que lo que han visto. Esto es solo una fracción de los 15 lugares sagrados que verán. Si quieren experimentar el mejor momento de su vida vengan al retiro del camino del Buda. Se dice que el Señor Buda fue el ser humano más avanzado en este periodo habiendo logrado la octava iniciación antes de morir y en paralelo con el Señor Cristo trabajaron juntos para el avance de la tierra y más allá. Así que quiero que experimenten el camino del Buda y este retiro donde pueden caminar y pararse exactamente en los mismos lugares donde el Señor Buda puso los pies cuando estaba encarnado y experimentar no solo la iluminación sino mucho conocimiento nuevo que vendrá para que comprendan no solo el budismo sino también el budismo esotérico. Así que vengan al programa del tercer ojo antes del retiro para completar todo el paquete pero si solo quieren venir al retiro lleguen el 9 de febrero a Kathmandú, Nepal. Pueden ir vía Delhi y volar con nosotros a Kathmandú o si vienen de India o del Medio Oriente pueden volar directamente a Kathmandú llegando el 9 de febrero de 2014. van a volar de vuelta en la noche del 18 de febrero para salir de Nueva Delhi o de Kathmandú. Por favor visítenos en www.masterdelpe.com o escríbanos a info at masterdelpe.com www.masterdelpe.com a Gracias por ver el video.